Música Música Esa espesa de hablar de todos los ojos de un río ¿Quién te dice que va a dar sed? ¿Quién te dice que va a dar un cariño? ¿Quién te dice que va a dar un cariño? ¿Quién te dice que va a dar un cariño? ¿Quién te dice que va a dar un cariño? ¿Quién te dice que va a dar un cariño? ¿Quién te dice que va a dar un cariño? ¿Quién te dice que va a dar un cariño? ¿Quién te dice que va a dar un cariño? ¿Quién te dice que va a dar un cariño? ¿Quién te dice que va a dar un cariño? ¿Quién te dice que va a dar un cariño? ¿Quién te dice que va a dar un cariño? ¿Quién te dice que va a dar un cariño? ¿Quién te dice que va a dar un cariño? ¿Quién te dice que va a dar un cariño? ¿Quién te dice que va a dar un cariño? ¿Quién te dice que va a dar un cariño? ¿Quién te dice que va a dar un cariño? ¿Quién te dice que va a dar un cariño? ¿Quién te dice que va a dar un cariño? ¿Quién te dice que va a dar un cariño? ¿Quién te dice que va a dar un cariño? De todo el mar que está no quiero recorrer Que me haya llegado a mi madre santa Hasta no cuidarme por un malo querer Que me haya llegado a mi madre santa Hasta no cuidarme por un malo querer Que me haya llegado a mi madre santa Que me haya llegado a mi madre santa Que me haya llegado a mi madre santa Hasta no cuidarme por un malo querer Que me haya llegado a mi madre santa 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 Que triste es mi vida Porque soy chico cariño Porque tu me vas a nacer Porque tu me vas a nacer Para olvidarte de mi Y el cuerpo de ti Que triste es mi vida 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 desayas 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 consuelo en los sueños que sufres y en los corazones desayas 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 pedro desde en vive que myself desayas 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 Por la chorita musicaleta Por la chorita musicaleta Gracias, gracias Por todo Gracias a ti El sagrado alimento En esta oportunidad De cómo han sido CanDynamics Los canDynamics Los arreglos De chorita musical Nuevamente estará sonando ahí Nuevamente Los Cantinas Vicks Los arreglos de Shaita Musical Acá el amigo Coca A través de Producciones y Tierres